¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy interesante Muy guapo Porque ayer Ubisoft hizo pues un preguntas y respuestas Y la verdad que la gente preguntó cosas Muy pero que muy interesantes Pero a lo que venimos es Las respuestas que dio Ubisoft Que la verdad que son bastante, bastante interesantes Y se dejan sobre la mesa El futuro de R6 Amigos y amigas Así que sí gente, yo no me voy a intentar más Ya sabes que un like, una suscripción Se agradece muchísimo Abajo en la descripción tenéis un sorteo activo Que podéis participar ya, es totalmente gratis Y creo que quedan 10 días aproximadamente Para que termine También aprovecho para decirte que abajo en la descripción Tenéis tanto mi Instagram como TikTok Que me lo hice hace pues cuestión de 3 días o así Así que como digo, si me queréis seguir Os interesa para futuras cosas Ya os lo digo yo Lo tenéis por ahí, así que amigos y amigas No me entretengo más Y ahora sí que sí, pasamos con el vídeo, vamos allá Vale gente, pues ya he estado por aquí De fondo estaréis viendo una partida jugando en el mapa de Clubhouse Que la jugué ya hace unos días con unos colegas Lo que iba diciendo Si se escucha alguna voz de fondo Que no sea ni yo, ni vosotros No es vuestra culpa Es que básicamente estaba jugando con gente Y se puede escuchar a lo mejor una voz Muy disimuladamente Muy de fondo Pero bueno, vamos a empezar ya Del tirón con el preguntas y respuestas La primera pregunta es Sobre el tema del modo entrenamiento Que hace el terrorista Lo que responde que sí Básicamente están trabajando En un nuevo modo entrenamiento Donde puedas practicar mejor El tema del retroceso de las armas Y también la función de diferentes cañones Que tenemos a día de hoy En el juego en diferentes armas Así que sí Primera pregunta ¿Estáis trabajando en un nuevo modo entrenamiento? La respuesta es sí No se sabe cuándo vendrá Eso sí También le preguntan sobre el uso de teclado y ratón En consolas ¿Qué va a pasar con esto? Básicamente Ubisoft le ha contestado Al chaval que ha preguntado esto De una manera de que bueno Le ha dicho de que sí Tienen a un equipo Trabajando en esto precisamente Pero no se sabe cuándo Va a estar solucionado al 100% Porque es algo bastante, bastante complicado ¿Tenéis planes de lanzar nuevos mapas? Pues sí Ubisoft ha dicho que van a lanzar nuevos mapas Ya han conseguido Pues una cantidad de mapas Bastante, bastante sólidos Para competitivo Sí que es cierto Que faltan algunos rework Pero sobre todo Van a buscar pues Esa Bueno, ese híbrido ¿No? Entre un rework y un mapa nuevo Un rework y un mapa nuevo Eso próximamente lo tendremos En el año 7 Viendo todos los problemas en el juego ¿Cómo de viable sería un Siege 2? Un nuevo R6 Lo que Ubisoft responde Que no Sería algo inviable Ahora mismo cambiar de juego O hacer un nuevo R6 Con un diferente motor gráfico Porque en su día En Operation Hell La verdad que se centraron En mejorarlo Y dicen que a día de hoy Está bastante bien Para sus necesidades ¿Tenéis planes de mejorar Los Alpha Packs? Pues sí Tienen intención de mejorarlos Para el año 7 Quitando los objetos De menor valor Es decir Los grises y los blancos Que tenemos así Pues quitarlos Y poner algo De más valor De otro color O de lo que sea Sobre todo Con la eliminación Del Season Pass Que nos daban pues Un montón de cosas Que a lo mejor A día de hoy El Battle Pass No contiene ¿Tenéis intención De hacer cambios? Y responde Ubisoft De una manera Que yo tampoco me esperaba Básicamente dicen Creemos que los jugadores Perdieron beneficios Al eliminar El pase De temporada Así que estamos estudiando Recuperar esos bonus Con el nuevo Aumento de puntos En el Battle Pass Además Dicen que están Trabajando en un nuevo Battle Pass Y comentan De que están Trabajando en algo Que no se ha visto En otro lugar Así que sí Tendremos nuevo Battle Pass Próximamente ¿Qué pasó con el mapa De universidad? Bueno Responden de una manera Que yo me esperaba Básicamente están Trabajando en el rework Y sí Dicen que volverán Pero de momento Tienen que trabajarlo más Es un mapa Muy antiguo Y que se ha quedado Bastante Bastante mal Por así decirlo Entonces a día de hoy No pinta nada Ese mapa Como está Entonces sí Le tienen que hacer Un buen rework Pero dicen que volverá 100% Alguna novedad Respecto a la personalización De élites Una cosa que llevamos Esperando bastante Bastante tiempo Bueno Desde principios De este año 6 Y sí Básicamente Están trabajando Sobre ello De hecho Tienen una cosa En mente Que es sacar Para esta próxima temporada Como una versión Beta Sobre esto Y dentro de 2 3 temporadas Tenerlo disponible Ya al completo Ojo Que se vienen Cambios de balance Amigos y amigas Flores tiene Drones explosivos Y 2 drones normales Pero puede activar 4 cámaras Y 2 drones ¿Por qué Twitch Se ha ido Como quedando Atrás Como personaje Como habilidad? Y sí Básicamente Responden De que es una Muy buena pregunta Y que muy posiblemente Dentro de unos meses Tengamos noticias Sobre un cambio A Twitch Así que Bastante Bastante bien ¿Por qué los modos Arcade Son eventos Temporales? Y bueno Básicamente Responden De que de momento No tenemos Demasiados eventos Arcade Por así decirlo Así que Prefieren esperar Y en un futuro Sí Lo tienen en cuenta Y lo más seguro Es que acabe pasando Y que se quede Un evento Arcade Pues una temporada Entera Unos meses En concreto Etcétera Etcétera También tenemos Una pregunta Sobre Ikku Este personaje Que poco a poco Se ha ido quedando Atrás Por cosas como Los drones De yokai Que ya no son Invisibles Etcétera Así que sí Ubisoft Ha respondido De que muy posiblemente En un futuro Le hagan un cambio A Ikku Y tengamos Un bufeo A este personaje ¿Por qué eliminaste La posibilidad De ver el nivel Y el rango De los jugadores En partido Básicamente lo quitaron Para evitarse Pues lo típico Hostia Este es hacker Hostia Este es un smurf Hostia Este es nivel 400 Y básicamente Lo quitaron Por eso Veremos armas nuevas Algún día Lanzarán Armas nuevas En muy poquitas ocasiones Una o dos veces Al año Cuando por temas De lore Sea 100% necesario Así que eso es algo Bastante Bastante negativo Y que me toca Bastante la polla No os voy a mentir El tema de las armas nuevas Que no tengamos La verdad Que me toca un poquito Los huevecillos La verdad Fue la habilidad De repick Para los atacantes Esto básicamente Para la gente Que no lo sepas Que puedan cambiar Los atacantes De operador Hasta cuando estén En la fase de droneo A lo que responde De que saldrá En el servidor De pruebas De la temporada 4 Y a partir de ahí Ya se verá Así que Veremos a ver Que pasa Con la llegada El juego de Operation Health Lanzasteis a Sofía Y a Ela Pero el mapa polaco Nunca vio la luz ¿Cómo era? Los diseños iniciales Del mapa Eran sobre una destilería Antigua Con la llegada De Operation Health Lo tuvieron que echar Para atrás Así que a lo mejor En un futuro Pues mira Sacan este mapa Porque lo tuvieron que dejar A medio O algo por el estilo ¿Pondréis el juego cruzado Entre PC y consola Poniendo una opción Para habilitar Y desactivar Pues este juego cruzado? La respuesta es De que sí A día de hoy PC puede jugar Con la gente De Stadia y Luna Entre consolas También pueden jugar Pero Lo complicado Y en este caso Lo que pide la gente Que es PC Con consolas Es algo Que se quieren asegurar Al 100% Y que la experiencia Del jugador Sea realmente buena Así que sí No lo descartan Pero es algo Que se tienen que asegurar Antes de hacerlo También Han comentado De que el mapa De Clubhouse Litoral Y Banco Sufrirán Un cambio Este año Así que se viene Un rework Para estos Tres mapas Y como nota También comentaron De que se vendrá En un futuro Un nuevo Modo de juego Lo conocemos todos Duelo por equipos Matar y revivir Matar y revivir Con ningún Otro objetivo Y luego ya Como preguntas Más normales Pues lo típico Si es con la idea De llegar a los 100 operadores Le responde que sí No había aquí Un algo El tema del matchmaking A lo mejor A ver El tema del matchmaking Del solo Aquí está Mira ¿Tenéis algún plan En marcha Para agregar matchmaking Por escuadras O en solo Q? Y bueno Responden de que no Porque tardaría más En buscar Y no lo ven adecuado Para este juego En concreto Yo sinceramente Me gustaría Pero claro Teniendo en cuenta ¿Cómo está el juego ¿Cómo está el juego A día de hoy? Yo creo que no Buscaría partida Si buscas solo Q O si buscas Duo Q O si buscas Lo que sea ¿Sabes? Entonces la verdad Pues bueno Estoy de acuerdo Con ellos Que no lo ven adecuado Y que no lo hagan Por eso La verdad Aquí dicen Lo veo bastante raro Y por lo demás La verdad Que está bastante Bastante bien Yo sinceramente Tengo que decir Que estoy bastante Contento Con las respuestas Que han dado Sinceramente Estoy bastante de acuerdo Pero ahora Toca que la hagan Porque eso es otra cosa Ellos han dicho Muchísimas veces Que iban a hacer algo Que iban a cambiar algo Y al final No ha acabado saliendo Por ejemplo Esto de los alfapacks Está perfecto Que quieras quitar Pues la mierda De comunes Y de grises Que es Pues bueno Un poco XD Pues que lo quieras cambiar Por supuesto Mola muchísimo O la mejora Del battle pass La verdad Que estoy bastante Bastante de acuerdo Con eso Pero claro Aquí estás muy Yo aquí Las respuestas Que he visto La verdad Que las veo muy Vale Vamos a hacer todo Estamos con ello Tal no sé qué Bueno Luego vemos lo que tal El tema de los nuevos mapas Me ha gustado Rework de mapa Por ejemplo De Clubhouse Bueno A ver Bueno Pequeñas cosas A lo mejor te lo puedo comprar Pero que lo cuentes Como un rework al completo Yo no lo contaría Como un rework al completo Lo que le van a hacer A Clubhouse A no ser De que lo cambien El mapa Al completo Si yo fuese Ubisoft No lo cambiaría el mapa Cambiaría pequeñas cosas Pequeñas conexiones Para los atacantes Etcétera Etcétera Pero ya está A mi me parece Un buen mapa El mapa de banco Lo que es Reworkear Lo veo perfecto Mapa de consulado También Lo veo perfecto Pero sobre todo El tema de las nuevas armas Es una cosa Y nuevos mapas Es una cosa Que no entiendo Quiero decir Vosotros mismos Habéis dicho De que habéis conseguido Algo sólido En el competitivo Ya hay mapas Y por eso estabas Haciendo rework Vale Pero no podríais sacar Nuevos mapas Nuevas armas Nuevos operadores Y que estuviesen Un tiempo Sin entrar En el competitivo Hasta que vosotros Mismos Lo comprobaseis Y deis el listo Bueno Por así decirlo Para que Bueno Se ponga O se juegue En competitivo Ya que habéis encontrado O ya que estamos En una situación De que el competitivo Tiene sus mapas Tiene sus operadores Tiene un buen balance Sólido Porque no te centras Ahora en lo demás Que es en lo que más Está quejando la gente Nuevas armas Nuevos mapas Nuevos operadores Porque estamos teniendo Solo un personaje Por temporada Que sentido tiene eso Cuando antes teníamos dos Es ese tipo de cosas Sabéislo El tema de los modos arcade Porque no están Los modos arcade Ya en el juego Una temporada entera Porque este modo de arcade De solo cabeza No está en R6 Toda esta temporada Al completo En serio Me estás diciendo Que no estás metiendo Ese juego Ese modo arcade Toda la temporada Porque no hay Suficientes modos arcade Para hacer eso No me lo creo La verdad Entendéis Entonces La verdad Que está bastante Bastante Bueno Está bien Lo que dicen Está bien Yo me lo creo Pero veremos a ver Lo que acaban haciendo Yo de verdad Que soy la persona Que más apoya Ubisoft Pero sí que es cierto Que ya ha llegado Un punto en que sí Vendéis muy bien la moto Pero luego la moto No llega como vosotros pediste O como Perdón Como vosotros dijiste Entendéis Entonces No es lo mismo ¿Sabes? Entonces Por ejemplo Estoy viendo aquí ¿Qué pasó con el famoso Sistema de reputación? A mí esto me da un poquito Igual la verdad El sistema de reputación Lleva en marcha De forma oculta Esto ya lo dijeron Desde finales de año 4 Y a partir del año 7 Ya lleva tiempo La verdad Podéis ver la parte Visible directamente Visible directamente En el juego Vale Pues en el año 7 Tendremos algo De eso Vaya Y lo del tema De hay planes De un Chege 2 Lo veo bien Lo veo bien Esa contestación La verdad Que incluso Me ha puesto Algo cachondo La verdad Porque es que Conociendo a Ubisoft Es que son capaces De vender un juego Tan famoso Y tan querido Como es R6 Por la compañía Para hacer otro Y que la gente Bueno Pues pague Candela de la buena Quiero decir Como van a hacer Con Remus It Extraction O que os pensáis Que Remus It Extraction Va a ser un juego Totalmente aparte Que Remus It Perdona Remus It Extraction Va a tener Los mismos personajes Los mismos operadores Y la misma jugabilidad Que R6 Y te lo van a clavar A 60 pagos Entonces Claro Conociendo a Ubisoft Yo los veía capaces Pero parece ser que no Así que Me quedo tranquilo Así que nada gente Yo creo que por aquí Voy a dejar el vídeo La verdad que me ha gustado Sobre todo Las contentaciones Lo veo muy Capítulo de Bueno De Disney Channel Muy color de rosa Todo la verdad Pero oye Si lo acaban haciendo así Por supuesto Por ejemplo Lo de universidad Estoy totalmente de acuerdo Con ello Prefiero que trabajes el mapa Es un mapa Que es súper antiguo Que se ha quedado Anticuado Mil por mil Y que estés trabajando En un rework Y esperando A que hagas un buen rework Para sacarlo Por supuesto Pero lo del tema De las nuevas armas No entiendo De verdad Porque tienes que sacar Porque vas a sacar nuevas armas Cuando el lore del personaje Te lo pida 100% Tío Porque no podéis sacar Más armas nuevas Tío Que cambia en el juego Eso Porque en el competitivo Hemos dicho Antes de que ya Hay algo sólido No hace falta Que saques algo Y lo que saques En la siguiente temporada Está en el competitivo ¿Entiendes? No hace falta Porque el competitivo Ya tiene su base sólida ¿Entendéis? Lo que está faltando De la base Es la base casual La gente que no compite Es lo que falta De eso ¿Entendéis? Entonces claro Tío Nuevas mapas Nuevas armas Tío Que no les cueste Tanto sacar nuevas armas Que no les cueste Tanto sacar Nuevo operador Que trabaje más El nuevo operador Tío Que saques un personaje Y ese personaje A las dos semanas No se utiliza Absolutamente nada Tío No vale para nada Tío Si saques un personaje Cúbrate ese personaje Tío Si no sacas dos personajes Mediocres Y ya está ¿Sabes? Pero no saques uno Y el que saques Sea mediocre Tío ¿Sabes? Porque no tiene sentido ¿Sabes? Entonces No sé La verdad Gente Es lo que pienso Bajo mi punto de vista Sinceramente Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que A lo mejor es muy monótomo Es muy largo 20 minutos No sé quién Se habrá quedado Hasta el final del vídeo Pero la verdad Que había muchas preguntas Siguen habiendo muchas preguntas Como por ejemplo El tema de los élites Más vendidos Sorprendentemente El élite más vendido O los élites más vendidos Son Jagger y Sledge Lo de Sledge Me lo creo Pero Jagger Wow Literalmente La cabeza que tiene ese personaje No tiene nombre Con esa skin Pero también Sí que es cierto Que son dos skins De élite Que llevan mucho tiempo En el mercado ¿No? Entonces bueno La verdad que eso gente Sinceramente Estoy bastante Bastante contento Con todas las respuestas He dado Ubisoft También han confirmado La salida De un nuevo operador Así que bueno Mira Eso lo tendré Próximamente en un short Y también preguntas Más cortitas Las tendréis en short En tiktok Etcétera Etcétera Que son pues también Bastante Bastante interesantes Así que nada gente Yo con esto me voy a despedir De verdad Daros las gracias Por el apoyo Podéis dejarme Vuestro punto de vista Vuestra opinión Abajo en los comentarios Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece Seguirme en tiktok Seguirme en instagram Participar en el sorteo Que estoy haciendo Abajo en la descripción Que es totalmente gratis Y nos vemos En el siguiente Directo Gente Chao Chao Nos vemos